Amigos televidentes, muy buenas noches. Aquí estamos con el saludo cordial de todo el equipo de TRT para presentarles otra jornada de la carrera por etapas más importante del mundo, el Tour de Francia. Otra vez con ustedes, como lo hemos hecho en los últimos seis años, para presentar una carrera espectacular, sobre todo este año, cuando Miguel Indurain va en busca de la gloria definitiva en su sexto Tour consecutivo. 21 etapas y hoy se inicia en una ciudad holandesa, en la ciudad de Ertogenbosch, y allí estará la acción precisamente de la etapa de hoy, representándonos en el Tour de Francia. Se trata del pedalista Omar Pumar, que ha logrado encajar en el equipo del Brescia Lat, que tiene como capitán de equipo a uno de los grandes del ciclismo mundial, como lo es Zenón Yáscula. Y esto, pues es motivo de satisfacción, el poder reseñar que el único venezolano que está presente en un Tour de Francia es precisamente Omar Pumar. Vaya un saludo grande para sus familiares, que seguramente están observando esta programación de TRT. Y ustedes notarán que lo digo con mucho énfasis, porque no es muy dado a que un ciclista pueda llegar a niveles tan altos. Y precisamente después de esas extraordinarias actuaciones de Leonardo Sierra, pues ahora nos ha quedado el tachirense. Vamos con las imágenes. Ahí viene precisamente Pumar. Omar Pumar, aquí está el tachirense. Omar Pumar viene a rematar. Aquí está el gran corredor. ¡Qué bonitas imágenes nos presentan! Observen ustedes la bandera venezolana. Y viene Omar Pumar a rematar en algo que yo sé que a todos ustedes les ha puesto la piel de gallina, pero es que verdaderamente nos sentimos orgullosos. Ahí cruza Omar Pumar. ¡11.48 su tiempo! ¡11.48 el tiempo de Omar Pumar! Ahí repetimos la acción para que ustedes sientan ese fervor tachirense. Ahí está Omarcito. Va a dar las últimas curvas. Tenía mucha curva el circuito de hoy. Y viene a rematar. ¡Obsérvenlo! Ahí está cruzando. Omar Pumar. La verdad que a Omar no le hemos hecho el reconocimiento que se merece.